¿Cómo podré reina mía expresar este amor que me da la vida? Que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir. ¿Cómo podré reina mía expresar este amor que me da la vida? Que me da ternura y alienta en mi alma el deseo de vivir. Yo sé que miembro y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás. Y sufro tanto y tanto y lloro tanto y tanto que ya no puedo más. Ven a cambiar esta angustia que mata mi ser. Ven a consolarme que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí. Yo sé que miembro y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás. Y sufro tanto y tanto y lloro tanto y tanto que ya no puedo más. Ven a cambiar esta angustia que mata mi ser. Ven a consolarme que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí. ¿Cómo podré reina esta angustia que está cogiendo Gracias por ver el video.